Pero en mi concepto, en mi criterio, allí hay fuera de lugar. Varios temas para analizar, por supuesto, siempre con cada uno de ustedes. Siempre quiero que ustedes opinen, que ustedes escriban, que ustedes entreguen su pensamiento. Trataré de ser lo más ecuánime posible, pero obviamente con un concepto muy claro, como siempre. Vamos a hablar del primer tema, el primer tema que me preocupa muchísimo, los árbitros, el VAR. Pero yo diría que sobre todo el VAR. Si han dado esa herramienta que es el VAR para poder definir algunas cosas, a veces no entiendo por qué. Primero, tan demorados. Y segundo, por qué con tantas equivocaciones. Si tienen oportunidad de revisar. Si ustedes me preguntan a mí sobre el partido del Real Madrid y el Bayern Múnich, yo ya lo dije en mi cuenta de X y lo repito ahora, porque es un concepto muy particular. Así el auxiliar le haya presentado excusas, como dice Touché que lo hizo, el técnico del Bayern que se equivocó. No sé si era por congraciarse con él, pero en mi concepto, en mi criterio, allí hay fuera de lugar. Y puse en mi cuenta de X la acción donde The Like, que es el jugador número 4, está al lado de Rüdiger. Y Rüdiger está por detrás de él. Es decir, le gana la posición, pero obviamente en posición irregular, que así se llama en el reglamento, es decir, posición de offside o fuera de lugar. Está la pierna de The Like por delante. O sea, para mí hay fuera de lugar. Si es esa la imagen que están teniendo en cuenta. Ahora, si es otra la imagen, no sé, porque esa es la imagen que llega oficial de la transmisión. Como no tuvimos oportunidad de observar la raya del VAR, después del partido que transmitimos por nuestros canales digitales, el partido que hicimos, porque también vamos a hacer la gran final, la gran final que va a ser entre el Real Madrid y el equipo del Borussia Dortmund, ustedes la van a poder observar. Bueno, escuchar realmente, porque observar ustedes saben que no se puede por tema de derechos, pero escuchar sí por nuestros canales, el canal de YouTube, el canal de Facebook, incluso también por TikTok y demás, por todos, Instagram y demás. Pero ese es un tema que a mí realmente me preocupa y ojalá no tome vuelo, porque Dios no lo quiera, va a pasar algo que no queremos ninguno que suceda. Porque ahora la gente está calmada y demás, pero cuando se intentan, estén definiendo cosas importantes, no sé qué pueda pasar. ¡Ojo con eso! Es un gran ser humano, repito, y es un buen técnico. Pero los buenos técnicos también han fracasado en América. Segundo tema, voy a hablar de los equipos de la ciudad de Cali, de los equipos de mi departamento. Se define a Jorge Orozmán da Silva, el Polilla da Silva. Primero quiero decirles que tengo una gran amistad con el Polilla desde hace muchísimos años, porque cubría ese equipo cuando el Polilla era jugador de la institución. Y tengo una gran amistad con el Polilla da Silva, que además es una gran persona. Eso sí se los quiero decir. Un gran ser humano. Y que ha tenido un recorrido como técnico en los últimos años, no es el mejor. Ustedes saben que él estaba en la B de Catar. Y estar en la B de Catar, pues es estar, no sé, en qué sitio realmente que no es el mejor. Para un técnico que incluso fue postulado para ser técnico de la selección uruguaya en algún momento. Era técnico de Danubio, si mal no estoy. Aquí hay un tema para analizar, y esto para los americanos, y para la gente a quien le interese el tema América de Cali, que es mucha, porque es una de las visiones más grandes que tiene este país. ¿Qué quieren los directivos, los dos directivos de América, o tres directivos de América? Porque entiendo, pues ustedes ya todos saben que es la familia. ¿Qué es lo que realmente pretenden con la institución? ¿Hacer un equipo que comience un proceso y que se demore un poco y que la gente tenga que aguantar? A mí no me parece descabellado pensarlo, sinceramente. Pero sí es bueno que sean claros, porque no pueden estar cada tres o cuatro meses, cambiando de técnico, porque no le gustó, porque el caminado no es, o porque, claro que lo de Farías estaba, ya estaba, estaba, yo se los dije aquí, se los dije, no va a durar Farías en América, no va a durar Farías en América, pero el tema de Farías es otro, es un tema personal, pienso yo. Pero tampoco en lo deportivo le fue bien, es decir, ni en una cosa ni en la otra le fue bien a Farías. Y yo sabía que no iba a dar, yo se los dije, se los dije, pero que deseaba que ojalá le fuera bien por el América y por la afición y por la institución y demás. ¿Qué es lo que se quiere con un técnico? Me parece que es importante conocer realmente las intenciones para que les quede claro a cada uno de los aficionados del América. Por favor, háganlo así, porque entonces van a seguir sufriendo o van a seguir pidiendo cosas que la institución no va a dar. Eso por el lado del equipo americano y éxitos al Polilla cuando llegue, éxitos, éxitos a Jorge porque es un gran ser humano, repito, y es un buen técnico. Pero los buenos técnicos también han fracasado en América. Que sea consenso el técnico que llegue al equipo verde y blanco. El tema del Deportivo Cali. Ha salido un comunicado oficial donde dicen que lo de Hernán Torres no es un hecho, que simplemente hay unas conversaciones y al igual que él, hay varias hojas de vida para nombrar el técnico. Nómbrenlo, rápido. Por favor, tengan en cuenta varias cosas y varios ítems. El Deportivo Cali tiene algunas ventajas grandes. Ojalá esas ventajas se sepan aprovechar. Y ojalá llegue un técnico idóneo y que sea bien escogido y no simplemente a conveniencia, qué sé yo, de uno o dos directivos. Que eso se acabe en el Deportivo Cali. Que sea consenso el técnico que llegue al equipo verde y blanco. Los resultados de los equipos no han sido realmente los mejores en materia de Copa Libertadores para algunos, de algunos equipos. Ayer tuve la oportunidad de ver Talleres de Córdoba y vi el triunfo de Talleres de Córdoba que logró ganar por marcador de tres goles a uno. Era un muy buen comportamiento futbolístico de Juan Camilo Portilla. Sigue siendo un jugador supremamente regular en el fútbol argentino. Ayer lo ponderaron y estaba leyendo y sacó una muy buena calificación Juan Camilo Portilla. Ganaron tres goles a uno. Ganaron y además ganaron muy bien, ¿no? Ganaron muy bien. Permítame que aquí incluso tengo. Y ya se clasificó Talleres de Córdoba con Sao Pablo. Aseguraron el boleto a octavos de final. Claro, lo que pasa es que en esa tabla de posiciones ya los otros equipos que estaban por ahí ya quedaron listos, ya quedaron eliminados. Que son Barcelona de Guayaquil, que se quedó con dos puntos. Y Cobresal, que se quedó con un solo punto. Lidera el grupo. Talleres con 10 puntos. Y Sao Pablo, que ganó también por el mismo marcador, le ganó al equipo de Cobresal. Le ganó por marcador de tres goles a uno. Y Barcelona perdió obviamente con Talleres por el mismo marcador. Es decir, eso para resaltar la participación de un jugador colombiano como Juan Camilo Portilla en esta Copa Libertadores y en el equipo de Talleres. Porque ya viene la selección y ya viene la Copa América y creo que, pues, si hay justicia debe estar por ahí. River Play, 25 tantos ha concretado en Copa Libertadores Miguelito Borja con River Play. Criticado o no, Miguel Borja, goleador, papá. Quieran o no, goleador. Tiene 15 tantos con Boca en la temporada. Logró ser el máximo artillero del fútbol local con 13. Y ahora tiene 25 en Copa Libertadores. Recuerden que el máximo goleador en Copa Libertadores se llama Anthony William de Ávila. Charry, Anthony de Ávila con 29 tantos. Es decir, que está a 4 de alcanzar a Anthony de Ávila en sus temporadas con América de Cali. La actualidad un poquito de lo que está sucediendo con los nuestros por fuera. Pero sobre todo en lo que concierne a este sector. Por estos lados de aquí. Tengo tristeza con millonarios y también tengo como un poquito de coraje, ¿saben? Porque me da tristeza ver cómo la suerte a veces no acompaña a algunos. Con todo y lo excelente técnico que es Alberto Gamero. Pero siempre pasa algo. No pudo contar con sus figuras como Macalister Silva, como Daniel Cataño. En partidos importantísimos de Copa. Sin embargo, la sacó más o menos. En el partido pasado en el campeón frente al Bolívar. Iba ganando 1 por 0. Pero, claro, antes se había lesionado Leo Castro. ¿Por qué? Porque Leo Castro es el goleador. Sencillamente se te lesiona el goleador. Y bueno, entró Santiago Jordana con un balón de cabeza en el palo. Y después ingresa André Ginás y convierte al 1 por 0. Pero no ha podido contar con todo su equipo como para decir, señores, estoy completo. Y esto no se dio. A veces falta muchísima suerte. Yo la veo muy difícil para millonarios en la Copa Libertadores. Muy complicada para millonarios. Distinto al Deportivo Independiente Medellín en la Sudamericana. Distinto en la Copa también para Junio. Porque tiene mayor puntaje y está al portal de la clasificación. Bien por ellos. Pero lo de millonarios me parece triste. Porque creo que... Yo leí un titular y se dificulta. Yo no creo que se dificulte. Yo creo sinceramente... Ojalá me equivoque. Dios quiera que me equivoque. Para mí, millonarios está por fuera de esa Copa Libertadores. Se tendrá que dedicar al fútbol local. A lo nuestro. Aquí. A lo que viene este sábado y domingo. Que va a ser espectacular. Y que ustedes podrán vivir por Win Sports más. Bueno, pequeño análisis. Pero espero que ustedes me acompañen en su concepto. Esa es la idea siempre que hago algo y que puedo decir algo. Que ustedes nos puedan acompañar en su concepto. En todos nuestros canales. No olviden nuestro canal de YouTube. El Cantante del Gol. Punto oficial. Y estaremos en la final de la Champions. Que Dios le bendiga. Un abrazo.